Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este su canal. Como pudieron darse cuenta al principio del video, así es, el día de ahora vamos a estar haciendo el video de nuestro primer pago de YouTube porque así es, ya nos estuvo llegando, gracias a Dios. Quiero hacer un paréntesis, la verdad, y darle las gracias enormemente a todas las personas que día con día me han estado apoyando viendo mis videos, viendo los anuncios, dejándome sus lindos mensajitos que son los que me motivan día a día para yo sentirme que realmente lo que yo les comparto pues les funciona, las motiva y las ayuda con el día a día en sus hogares como mamás. La verdad, sin su apoyo y sin su tiempo esto no haya sido posible, así que de verdad, gracias de corazón, les agradezco todo. Y pues les quiero platicar un poquito de mi experiencia cuando yo comencé a subir contenido a esta plataforma, cómo fue que inicié, cuándo inicié y todo el show. Entonces comencemos con este video. Yo desde que estaba embarazada de Nia, empecé a ver contenido de chavas que compartían su día a día como mamás y como esposas y amas de casa. Yo tenía aproximadamente como dos, tres meses cuando comencé a verlas y la verdad que me entró esta espinita de también crear contenido y compartirles mi día a día. Anteriormente cuando yo era mamá soltera, la verdad, yo trabajaba bastante. Yo no disfruté a Alison de chiquita porque todo el tiempo me la pasaba trabajando, estudiando y con Mía pues fue diferente. Mi esposo pues quería que me dedicara nada más a la casa y a ellas y la verdad por una parte mi ser como mamá lo quería porque como con Alison no disfruté, con Mía quería disfrutarlas. Entonces yo dejé de trabajar y me dediqué al 100% al hogar y a las niñas y a pues atender también a mi esposo. Yo trabajaba, como les comentaba, mucho. Entonces cuando yo me junté con él fue un cambio muy drástico porque me aburría bastante. Yo todo el tiempo fui muy trabajadora, la verdad. Todo el tiempo anduve para arriba y para abajo trabajando y cuando yo me junté pues cambió todo. Entonces yo me aburría muchísimo en mi casa y pues como les digo, empecé a ver contenido de chavas. Entonces me entró la espinita de yo también crear contenido. Pasaron 9 meses, 10 meses, 11 meses y la verdad empecé yo a buscar videos como editar, como grabar y todo eso. Pero la verdad no me animaba por el miedo al que dirá la gente que me conoce. Van a decir, ay mira, este fulanita ya está haciendo videos y así por las críticas. Me detuve mucho tiempo por eso hasta que el día 22 de noviembre del año pasado, la verdad, nada más por jugarrera, subí mi primer video que fue cuando fuimos a recoger nuestro coche a la agencia. Entonces yo grabé un poco y también grabé unos clips allá en la agencia. Pues para que quedara esto de recuerdo, lo hice con esa intención y subí mi primer video. Y pues dicho y hecho, no tuvo vistas, no subía de suscriptores, tenía uno, dos, nada más las personas que me conocen, mis amigas y todas esas, nada más ellas se suscribieron. Y nada más a ellas las tenía pues suscritas en mi canal. Pasó una semana, dos semanas y la verdad que no subía de suscriptores, de 10, no pasaba, pero no me importaba porque yo lo estaba haciendo para distraerme, para yo entretenerme en editar, en grabar y no sé. Me llama mucho la atención hacer esto. Otra de las cosas, pues yo no era constante con mis videos, yo subía un video cada 10 días, 12 días y la verdad que eso cuenta bastante. Tú sí eres criadora de contenido, la constancia es la que hace que el algoritmo y el señor YouTube pues te empiece a recomendar con más personas, con más canales. Cuando yo comencé esto, pues de la grabación, dijeran por ahí, hubo unas cuantas chavas que me siguieron, yo las seguía y así es como comencé a llegar a más personas, a más mamás youtubers que hacían videos y contenido. Yo las buscaba y la que me fuera apareciendo, pues a esa la seguía, la veía, le comentaba y así sucesivamente. Fue como este, pues el señor YouTube me empezó a recomendar con más canales y fui creciendo poco a poco, pero no fue fácil porque recuerdo que llegaba a 100 suscriptores y me bajaba a 90 y llegaba a 100 y me bajaba a 80 y así, entonces yo decía, ya no voy a estar mirando tanto eso de los suscriptores y voy a subir el contenido que yo pueda, como yo pueda, porque pues prácticamente lo hacía para distraerme. Esto fue hasta que subí un video que la verdad llegó a como a 500 vistas y fue cuando me motivé y dije, ya me voy a poner las pilas, voy a ver si empiezo a crecer. Ya había pasado también de los 200 suscriptores y ya cuando pasé de 200 suscriptores ya empecé a ganar más y más y más, entonces fue cuando dije, ya vamos a ponernos las pilas y ya subía dos videos por semana, entonces eso me ayudó bastante. Hasta que el día 16 de mayo cumplí con las 4 mil horas de reproducción y me faltaban nada más como 50 suscriptores para llegar a los mil suscriptores. Hubo una amiga nada más que fue la que me compartió en su comunidad que fue Brice Hernández, que por aquí se la voy a estar dejando. Si gustan ir a verla vayan y véanla, es una chava que la verdad te apoya en todo. Si tú tienes alguna duda, ella fue la que me estuvo apoyando en todo este proceso. Y pues sí chicas, a los dos días creo comencé, ya cumplí con mis requisitos porque YouTube para poder monetizar te pide dos requisitos que son las 4 mil horas de reproducción y los mil suscriptores. Entonces yo ya para el 17, 18 de mayo pues yo ya tenía mis requisitos y mandé mi solicitud para hacerme socia de YouTube. En eso aparecen tres pasos que tienes que hacer. La primera son términos y condiciones que te pide YouTube para que pues respetes las políticas de alineamiento y todo ese show. La segunda es registrarte en AdSense, es crear una cuenta. Yo nunca había tenido una, así que creé una con el mismo correo que está en mi canal de YouTube. Entonces fue súper fácil. Una vez que completes esos dos pasos, automáticamente el tercer paso pone en automático porque es la revisión que te hacen en tu canal. Hay contenido que no puedes monetizar o videos que tengan derechos de autor, etc. Hay un montón de alineamientos y políticas de privacidad que tienes que respetar. Entonces el último paso puede tardar hasta un mes. A mí me tardó 5 días en que me lo aceptaran para hacerme socio de YouTube. Y cuando me mandaron mi correo que ya era socia, yo me fui a AdSense. Todo el procedimiento este yo lo hice con mi celular porque yo escuchaba que decían que con laptops y con computadoras nada más lo podías hacer. Déjenme decirles que yo todo el procedimiento lo hice con mi teléfono. Cuando yo creé mi cuenta en AdSense me fui directamente a llenar un formulario que este se trata de que pongas todos tus datos fiscales, lo que es RFC, tus datos personales. Ojo chicas, todo esto háganlo con calma para que lo hagan muy bien y después no tengan problemas con sus datos y todo eso. Yo lo que chequé que se lo puedes volver a llenar si te equivocas en algo, lo puedes volver a solicitar y lo puedes volver a enviar. No pasa nada, pero sí chequen que todos sus datos coincidan. Su INE coincida realmente con su domicilio y todo ese show. Y pues una vez que ya llenaste ese formulario W8 y pasas al siguiente paso que es la verificación de tus datos personales. Ahí es cuando te pide que envíes la foto de tu INE o alguna identificación que tengas. Puede ser pasaporte, licencia. Ahí te marca todo, cómo lo pongas, cómo debe de estar. Todo ahí te aparece. Una vez que ya se verificó tu identidad, te aparece la opción del PIN y ahí es cuando lo solicitas. Tienes cuatro intentos, a lo que yo siempre he sabido y lo que he visto, cuatro intentos para solicitarlo si no te llegan. Esto lo puedes hacer cada tres semanas cuando no te llegue el PIN. Ojo, a mí me parecía que todo el tiempo me parecía que tenía tres intentos y tres intentos y en realidad no pasó así. Yo llegué a los cuatro intentos, a las cuatro veces que envié mi PIN y a mí me seguía pareciendo que todavía podía volver a enviarlos. Entonces, a mí una amiga, que por aquí se lo voy a estar dejando, de Lizani, ella después de que yo cumplí con todos mis requisitos y empecé a monetizar, ella comenzó igual este proceso. Entonces, ella subió una captura a su WhatsApp de que ya se había enviado el mentado formulario que te envían cuando no te llega el PIN. Entonces, yo le platiqué y le dije, ay, ¿a poco ya te llegó tu PIN? Me dijo, no, yo lo solicité mediante un correo. Entonces, ya me dijo más o menos cómo, que por aquí les voy a estar dejando los pasos. Uno tiene que buscarle. Yo creí que aparecía ahí, este, abajito de donde dice solicitar el PIN. Abajito yo creí que decía, ahí te aparecía solo este, ese formulario. Y no, tú le tienes que buscar, este, nos fuimos nosotros a donde dice. Este, problemas con el PIN. Y ya de ahí nos dio la opción de solicitar el mentado, este, cuestionario. Ya de ahí nos apareció. Nos llenamos nada más nuestra foto y nos pidió nuestra INE. Entonces, la enviamos y listo. Aquí les voy a estar dejando cómo nos apareció. Entonces, pues hicimos todo eso, chicas. La verdad, no tengo tantas fotos de, de capturas de todo el procedimiento que hice yo para la monetización. Porque anteriormente traía un teléfono yo que no tenía tanta capacidad de memoria. Entonces, pues si era un lapso largo. Y, este, es por eso que no les estuve mostrando. Pero, prácticamente no tuve ningún problema en todo mi proceso de monetización. Y, también les quería decir que, este, YouTube te da 12 meses. O sea, un año para que tú cumplas los requisitos que son las mil horas y las cuatro mil horas de reproducción. Después de que te pasas el lapso, pues ya, yo lo que he escuchado es que ya es más difícil como que ir, este, a completar la meta. Porque creo que te va quitando horas, horas de reproducción y así. Entonces, yo no estoy tan segura de cómo está esa onda porque no me tocó. Pero yo es lo que he escuchado. Y, pues, ahora sí, este, les voy a estar diciendo, les voy a estar poniendo por aquí la cantidad que me estuvo llegando. Esto es, eh, de lo que fue mayo, junio, julio y agosto. Cuatro meses. Y, pues, desde ahí para acá, este, está pendiente lo que es este mes, nada más creo. Pero me estuvo llegando la cantidad de cuatro mil cuatrocientos y cachito. También se los voy a estar poniendo por aquí. No me llegó todo. Y, este, en mi cuenta de Adsen aparece que tengo una cantidad de setecientos pesos. O sea, el resto. Pero quiero pensar que eso se actualiza hasta el siguiente mes. Hasta el siguiente mes se me va a reflejar en mi cuenta. Entonces, todavía me falta como que entenderle un poquito a esto. De los pagos, de cómo paga y todo eso. Pero lo que sí sé es que YouTube te paga un mes atrasado. Un ejemplo, lo del mes de agosto me lo va a pagar hasta septiembre. Y lo del septiembre me lo va a pagar hasta octubre. Y así sucesivamente. Otra cosita, este, que también les quiero decir. Es que YouTube te paga cuando cumples un umbral de pago mínimo de mil doscientos. Cuando tú no cumples los mil doscientos en un mes, esos se te acumulan hasta el siguiente mes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo este mes, este, junté ochocientos y para el mes que viene otros ochocientos. Pues ahí ya se juntan los dos y me lo pagan hasta el siguiente mes. O viceversa. Si junto ochocientos, pero al siguiente mes sí cumplí con mi umbral de pago que son mil doscientos. Entonces ahí me los ponen juntos y ya me lo pagan hasta el siguiente mes. Así es como funciona esto. Y pues nada, chicas. La verdad, espero que haya sido un poquito clara. La verdad, no las quiero revolver mucho. Pero sí, lo que les quiero aconsejar que si algo no le entienden, busquen en YouTube. Hay videos de cómo llenar el formulario. Hay videos de cómo hacer el procedimiento para comenzar a monetizar. Ojo, también les quería comentar que les quería decir también que cuando tú comienzas a monetizar, comienzas... Aunque tengas videos atrasados, tus videos cuando empiezas a monetizar empiezan a contar desde ahí hacia adelante. No cuentan ya las vistas que tengan tus videos antiguos ni nada de eso. Empiezan a contar todo, todo, todo desde que comienzas con la monetización. Entonces, sin más que decir, chicas, pues espero que les haya servido un poquito mi experiencia. Yo siento que no fue tanto show ni rollo porque estuve haciendo los pasos que me iba dando. Pues muy con calma y muy concretamente que no hubiera ningún error. Cuiden mucho eso. Y pues nada, espero que les haya gustado, que les haya servido. Gracias por haberme acompañado y échenle muchas ganas, chicas. Esto no es fácil. Yo creí al principio cuando comencé esto de los videos que era fácil, pero realmente no lo es. Porque, pues como les digo, yo era una aguja en el pajar. Yo comencé desde cero, batallé para subir, para que me empezaran a ver, para llegar a más canales, a más personas. Pero, pues nada es imposible. Ustedes échenle ganas y sean constantes, que eso es lo que ayuda mucho a los canales, la constancia. Entonces, sin más que decir, nos estamos viendo en otro video. Gracias por todo el apoyo que me han dado desde el principio. Gracias a mis fieles seguidoras, porque yo tengo fieles seguidoras. Son poquitas, pero son las que día a día están aquí con mis videos, viéndome y dejándome sus lindos mensajitos y motivándome también. Entonces, ya sin más que decir, nos vemos en otro video. Cuídenseme mucho y gracias, gracias por todo. Hasta luego.